Bueno, el día de hoy es un gusto tener con nosotros a la profesora Ana Cecilia Mauricio Yonto, ella es doctor en Quaternary Geo Archaeology, trabaja en la Universidad Pontificia, en la Universidad Católica del Perú, licenciada en Arqueología por la Universidad Nacional de Trujillo, máster en Ciencias en Estudios de Clima de Quaternario por la Universidad de May, como ya lo he explicado, y he realizado diferentes investigaciones en la costa norte y costa central, enfocándose en el período intermedio temprano. Su interés actual se centra en el estudio de las ecodinámicas humanas, buscando caracterizar las relaciones, influencias y transformaciones que se sucedieron en el ser humano y su entorno ambiental en la prehistoria andina. O sea, estamos hablando tal vez de más de cinco siglos antes de Cristo. ¿Cómo estás Cecilia? Mucho gusto de tenerte con nosotros. Isabel, ¿cómo estás? Mucho gusto también de conocerte, de estar en esta entrevista, gracias por la invitación. Y bueno, bien, aquí, como tú lo has dicho, yo trabajo temas que son de la prehistoria andina, de la prehistoria del Perú, que es básicamente el período, toda la historia de la presencia humana, en este caso en el Perú, hasta la llegada de los españoles, ¿no? Esa es la prehistoria, eso es lo que consideramos nosotros aquí en Perú, la prehistoria. Pero sobre todo, tú estás haciendo un trabajo que te has asumido, prácticamente un trabajo, que se llama Los Morteros, que es sumamente importante porque nos hace entender que tenemos una costa, un país lleno de culturas preandinas, y que lo que nosotros siempre hayamos focalizado en esta tensión que era en Machu Picchu, viene a ser prácticamente la última expresión, ¿es así? Claro, la historia de lo que ahora es el Perú es una historia de miles de años, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, lo que se conoce con las últimas investigaciones es que la presencia más antigua de seres humanos en el Perú va un poco más de 14.000 años atrás. Entonces, nuestro símbolo hacia el exterior, digamos, en términos de historia, que es Machu Picchu, sí, como tú bien dices, representa la última parte de esa historia antigua del Perú, ¿no? Antes de la conquista española, antes de la colonia, ¿no? Que es algo, que es un monumento de los incas, ¿no? Pero antes de los incas, en el Perú se desarrollaron una serie de organizaciones, sociedades, comunidades, ¿no? A lo largo de miles de años, ¿no? Más de, como te digo, más de 14.000 años de historia, ¿no? Que obviamente dieron como resultado tener grupos, sociedades altamente complejas como fueron los incas, ¿no? Cuando yo me refiero a Machu Picchu y tú lo llamas monumento, ¿era monumento, refugio o ellos tenían en preparación ese monumento para refugiarse? Bueno, yo lo llamo monumento porque es como lo consideramos ahora, ¿no? Pero es un poco todavía hasta ahora es un poco complicado saber con certeza cuál fue el uso que se le dio a Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Se supone que es un espacio residencial que fue usado obviamente por las más altas jerarquías de los incas, pero no sabemos hasta ahora exactamente cuál fue su uso completo. Estas cosas, por ejemplo, ¿para qué sirvió un sitio arqueológico? ¿Quién lo usó? ¿Cómo lo usaron? ¿Cuándo lo usaron? ¿Cuándo se construyó? ¿Cuándo se abandonó? Toda esa información te lo da la arqueología. Y Machu Picchu es un sitio monumental de los más importantes que tiene la humanidad, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de sitios arqueológicos son muy complicados de excavar por el hecho de ser tan monumentales, ¿no? Tan importantes, tan representativos, con una arquitectura tan bonita, tan compleja y todo lo que representa para los peruanos y para la humanidad en realidad, ¿no? Entonces, la arqueología para investigar todo lo que yo acabo de mencionar, lo que tiene que hacer es excavar. Y en la excavación implica también una parte de destrucción de sectores del sitio porque se excava, se recoge información, se remueve tierra, se remueven cosas. Entonces, es un poco complicado hacer una excavación o una investigación intensiva en un sitio como Machu Picchu porque significaría alterar un poco de lo que es el sitio, ¿no? De lo que es el monumento y con esa alteración también se altera un poco de lo que significa el sitio para los peruanos y para la humanidad tentera. Entonces, no sabemos muchos detalles sobre Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Por su propia naturaleza de ser un sitio tan importante, tan monumental, ¿no? ¿En el Perú aún no se emplea la tecnología por la cual se colocan pantallas que logran ver hasta la parte del subsuelo y más al fondo aún? Sí es, sí se usa, se han usado en varios lugares, incluso en el lugar donde yo, o en uno de los sitios donde yo trabajo se ha usado. Estos son, hay diferentes tipos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, los radares de penetración, ¿no? Este, otros son diferentes equipos pero que básicamente te dan como una especie de ecografía porque básicamente esa es una imagen. Es una imagen muy parecida a una ecografía cuando uno se hace una ecografía por diferentes razones, ¿no? La imagen que se proyecta en este tipo de, digamos, de aparatos, de máquinas es como una ecografía del subsuelo que te dice que muy probablemente hay esto o lo otro, muy probablemente, pero no te da una imagen como de una cámara, no de televisión, ¿no? Es como una ecografía que, digamos, igual funcione con los mismos principios que una ecografía en un cuerpo humano. Ya. Entonces, te va diciendo más o menos que hay, este, pero no te da una imagen, ¿no? Entonces dice, ah, probablemente acá hay un entierro porque acá se ve una especie de cavidad. Ah, probablemente acá hay una arquitectura enterrada porque acá se ve que hay algo enterrado, un material que parece piedra, no sé, una cosa así. Bien. Pero no te da, digamos que necesitas, de todas maneras, para tener certeza de una excavación. Ya, por fuerza. Eso es. Exactamente, sí. No hay algo que reemplace, para tener esa certeza, no hay algo que reemplace hasta ahora completamente a la excavación arqueológica, lamentablemente. Ahora, nosotros tenemos una cantidad de culturas pre-andinas, sobre todo pre-andinas, en la parte de la costa, la parte de Chao, como también en la parte donde está Caral, toda esa zona norte. Parece que era una vida muy densa la que había ahí, porque tantas pequeñas culturas, tantas agrupaciones humanas, ¿tú cómo te imaginas que era la vida antes? ¿Era comunicativa? ¿Eran salvajes, digamos, o eran realmente comunidades en un cierto modo que tenían una comunidad, era una comunidad en un cierto modo de paz? Bueno, es una muy buena pregunta para entendernos a nosotros, porque a veces, bueno, entender el pasado y las culturas del pasado en general, porque a veces nosotros cuando pensamos en el pasado, en algo que ocurrió hace 10.000 años atrás, o en la gente que vivió hace 5.000, 6.000 años atrás, los pensamos siempre como primitivos, ¿no? Nos da esa idea de que no tienen todas las cosas que nosotros tenemos, y en un sentido, pues, pues, tenían una vida muy precaria, muy primitiva, ¿no? Pero eso en verdad no es así, y en muchos sentidos, la gente del pasado, incluso del pasado de hace miles de años, no era tan diferente a nosotros, ¿no? En el sentido de cómo llevamos, digamos, las personas, nuestra vida diaria, las necesidades que tenemos y que tenemos que cubrir, ¿no? Nuestra vida en familia, en comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, ya se sabe desde hace mucho tiempo también que, digamos, que estos grupos humanos que existieron, por ejemplo, en la costa peruana hace, digamos, 6.000 años atrás, ya habían grupos que vivían en aldeas, ¿no? En pequeñas aldeas, grupos principalmente de pescadores, ¿no? Que ocupaban también las zonas de lomas, que son vegetación que crece en el desierto peruano, porque la costa peruana es un desierto, no llueve prácticamente nunca, a excepción de cuando hay fenómeno del niño, pero en invierno, sobre todo en la costa central, en la costa sur, crece una vegetación en las laderas de los cerros por efecto de la neblina, y es una vegetación de lomas, se llama, y es una vegetación que alberga, este, no solamente plantas, sino también en el pasado animales como venados, incluso hasta camélidos, ¿no? Entonces, la gente que se empezó, que empezó a llegar a la costa peruana desde hace más de 14.000 años, empezó a desarrollar todo un sistema de adaptación, pero también de transformación del paisaje. Entonces, imagínate llegar, este, que la gente migrando, los migrantes que llegaban a ocupar el Perú, a la costa peruana, llegaron a una costa que era desértica, donde habían ríos, sí, pero entre río y río es todo desierto, ¿no? Y empezaron a adaptarse a ese ecosistema, que además, por un lado, es un desierto muy árido, que tiene agua por los ríos que bajan de los Andes y desembocan en el mar, pero tiene un mar que es sumamente rico, uno de los mares más ricos y diversos del mundo los tiene el Perú, ¿no? Entonces, tienes un ecosistema muy rico marino donde abunda el pescado, ¿no? Imagínate en esos años en donde no había pesca industrial, donde todavía las poblaciones de humanos eran pequeñas, no había sobreexplotación, el mar seguramente era abundante, pero abundante y abundante, ¿no? Rico en especies, en la cantidad de peces, de moluscos, de aves, de mamíferos marinos y, este, los ríos, ¿no? Entonces, las poblaciones se asentaron desde el principio en la costa y todo el tiempo ocuparon la costa y empezaron a crecer, a crecer y a crecer y es justamente en la costa, muy probablemente porque el medio ambiente era propicio para esto, en donde van a surgir los primeros grupos humanos que van a desarrollar lo que llamamos los arqueólogos arquitectura monumental, que es, por ejemplo, caral, ¿no? Sitios con arquitectura compleja y esta arquitectura de ese tipo como caral, como que es un sitio que todo el mundo conoce, ¿no? Lo que refleja atrás es gente que están, son sociedades que están organizadas de una manera muy compleja, que tienen, este, una economía, este, altamente productiva basada probablemente en el mar, pero también en la agricultura, ¿no? Que ya tienen líderes, ¿no? Que organizan, que ayudan a organizar las actividades de la gente, ¿verdad? Son poblaciones organizadas. Ninguna sociedad en el mundo puede construir una cosa como caral, sino tiene un nivel de organización, ¿no? No, no, ya, no es un imperio, pues no es un imperio de los incas, pero es un nivel de organización muy importante. Con respecto a tu pregunta de si vivían en paz o no, no se ha hallado hasta muy en la época de repente de los chimú, más o menos, es donde hay más evidencia de conflictos entre las sociedades, pero los chimú son miles de años después, los chimú existieron en el año 900 después de Cristo, y Caral es más o menos, este, 2.500 años antes de Cristo, ¿no? Entonces hay un montón de periodos de muchos años en donde no hay una evidencia de guerra, probablemente conflictos en el interior, pero no hay una evidencia de grandes guerras, de grandes enfrentamientos, de una sociedad contra la otra, eso no tenemos evidencia de eso. Y se ha estudiado incluso hasta revisando los entierros, los cuerpos humanos que hay en los cementerios prehispánicos. Hacia, digamos, muy adelante en el tiempo sí hay evidencia de conflictos, de periodos de conflicto, pero generalmente es una historia pacífica de convivencia entre diferentes sociedades. Ahora, por ejemplo, todo lo que ahora es el Perú, imagínate, todo lo que era anterior a los incas, digamos, todo incluso en los incas, pero un poco más antes que ellos, eran como si tener diferentes países, no era como de Europa, digamos, en algún sentido, ¿no? Donde hay países pequeños que ocupan su propio territorio y que conviven entre ellos, ¿no? Y que conviven pacíficamente, incluso tienen diferentes lenguas, muchos de ellos. Entonces, por ejemplo, en la época de los Moche, los Mochica, que es también una cultura muy importante, muy conocida en el Perú, a su lado tenían a los Lima, que estaban en la costa central donde ahora queda Lima, teníamos más al sur a los Nazca, ¿verdad? Entonces, los Moche, los Lima, los Nazca, más adentro los Cajamarca, ¿verdad? Más adentro estaban los Chachapoya, ¿no? Entonces, todos hablando sus idiomas particulares, ¿no? Propios de ellos, con sus propias características, sus propios territorios y todos ellos conviviendo en, digamos, en paz, interactuando probablemente entre ellos, relacionándose, interactuando, es muy probable que sí, cada uno conviviendo en su propio territorio. Entonces, tenemos que el Perú es una historia de multinaciones, en ese sentido, multiculturas que convivieron y existieron y se desarrollaron a lo largo del tiempo en lo que después viene a ser un territorio unificado que se llama Perú ahora, ¿no? Por eso tenemos tanta riqueza cultural, tenemos tantas lenguas nativas, tenemos costumbres diferentes, bailes diferentes, ¿no? Historias diferentes. Los pueblos tradicionales de la costa norte son diferentes, por ejemplo, a los pueblos tradicionales de la Sierra Norte, de la Sierra Central o la Sierra Sur, incluso la Amazonía también, ¿no? Porque venimos de esa historia, ¿no? Que es, en realidad, la mayor parte de nuestra historia. A veces nosotros, con la modernidad, creemos que nuestra historia empieza en los últimos 200 años de la República. O sea, creemos que esa es nuestra historia que nos define, ¿no? Que nos identifica más. Pero el mayor porcentaje, yo diría el 80% de la historia de lo que ahora es el Perú está en la época precolonial, toda esa historia antigua. Y esto es recién, digamos, el último porcentaje de nuestra historia. Nosotros tenemos, hemos cumplido recién 200 años de República, ¿verdad? Sí, sí. Pero los Moche tuvieron más de 600 años de historia. Comparándonos nosotros como República con 200 años y cada vez teniendo muchos problemas como nación, ¿verdad? Como para vivir colectivamente. Y vemos en la historia antigua que hay culturas que vivieron, que existieron a lo largo de 600 años. Tres veces más de lo que nosotros tenemos como República, ¿no? Entonces, este, tenemos mucha herencia de atrás que recién estamos descubriendo prácticamente. ¿Cómo pudo haberse controlado la codicia? Porque pareciera que había abundancia de alimentación, había un terreno amplio, había una convivencia humana, seguramente pacífica, porque por lo que han encontrado, entonces, ¿cómo controlaron la codicia? ¿O es que la codicia no estaba en el ser humano en ese momento? Bueno, no hay una forma exacta para saberlo desde el punto de vista arqueológico, pero como los seres humanos en el pasado tenían, creo, las mismas características que nosotros. Entonces, lo que pasa con la historia de pueblos como el Perú, por ejemplo, que sus pueblos antiguos no tenían la escritura como la conocemos ahora, como sí tenían los pueblos en el pasado, por ejemplo, en Europa, en Asia, ¿verdad? En África, ¿no? Entonces, no hay documentos escritos que nos lleven a ver, por ejemplo, disputas por el poder entre un rey y otro, ¿no? Este, los enfrentamientos que hubieron en algún momento por el poder o por este territorio, etcétera, ¿no? Pero muy probablemente eso también existió en las sociedades del antiguo Perú. Es imposible, por ejemplo, volviendo al caso de los Moche, que una sociedad haya existido a lo largo de 600 años sin cambios, sin alteraciones, sin problemas, ¿no? Sin problemas en, por ejemplo, al momento de elegir al nuevo líder o las nuevas lideresas, porque en el caso de los Moche hay líderes mujeres. Este, que no haya habido disputas por el territorio o peleas o traiciones, ¿no? O este tipo de climas que es propio de cualquier sociedad y de la política y de la economía de cualquier grupo humano, ¿no? Entonces, este, probablemente sí lo habían y probablemente muchos de esos llevaron a cambios que vemos nosotros en la historia de los Mocho, en la historia de los Chimú, ¿no? O en la historia de los propios Incas también. Pero es un poco más difícil, este, digamos, identificar particularmente, ¿no? Que existieron, probablemente sí, ¿no? Muy probablemente sí, porque, como te digo, no, en el pasado la gente no era tan diferente a como es en el presente. Lo que sí, para el caso del Perú, por ejemplo, que es bien diferente a nuestro presente, es la organización, ¿no? La planificación, la organización, el trabajo colectivo, la planificación del desarrollo de los pueblos, que es algo bien diferente a lo que nosotros tenemos en nuestra realidad actual, ¿no? Entonces, este, ¿por qué? Porque ahora tenemos la improvisación como algo que nos manda en el día a día, la cero planificación, este, el no mirar hacia adelante, el no plantearnos objetivos hacia adelante, ¿no? El que venga un fenómeno del niño ahora, por ejemplo, y nos agarre sin haber hecho lo propio, ¿no? Lo que sabemos que tenemos que hacer, por ejemplo, porque el niño viene, este, está presente a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Sabemos que existe un fenómeno del niño hace mucho tiempo, sabemos qué pasa, cómo impacta, pero muy pocas veces nos preparamos, o casi nunca. Pero vemos eso que era diferente en los otros, en los pueblos del pasado, porque sabían que la planificación es importante para el desarrollo, ¿no? Y vemos en muchos de los pueblos cómo planifican, cómo tienen cuidado de muchos detalles, ¿no? De su economía, de su política, de la gente, ¿verdad? Para planificar y para desarrollarse y para progresar, ¿no? Esa es una característica de muchos pueblos del pasado que nosotros la hemos perdido, lamentablemente. ¿En qué punto de nuestra historia se ha perdido? Eso también hay que discutirlo, ¿no? Además que hemos perdido cualidades y además también hemos perdido paridad, porque también un aporte importante, digamos, en todas las casas es la previsión femenina. Y creo yo que desde el momento que en esa época tú estás explicándonos que habían mujeres gobernantes, entonces quiere decir que había una visión femenina en la organización. Entonces hemos perdido, hemos perdido elementos, digamos, de proposición importantes. Sí, lo que pasa es que también hubo una ruptura muy fuerte entre cómo estaban estructuradas y cómo pensaban las sociedades prehispánicas, digamos, precolonia, y toda la estructura y el pensamiento y las ideas que traen los españoles cuando llegan acá y cuando conquistan, cuando imponen su sistema de creencias, de qué incluye los roles de género, por ejemplo. ¿Qué hace la mujer? ¿Qué hace el hombre? ¿Quién accede acá, no? ¿Quién tiene el rol de mando en la sociedad europea y qué rol ocupan las mujeres? Era bastante diferente a cómo estaban acostumbradas las sociedades a organizarse, ¿verdad? A planificarse, a también cómo, qué roles de género cumplía la gente en las sociedades prehispánicas. Entonces, por ejemplo, el caso de la mujer es un ejemplo muy claro, ¿no? Existe evidencia desde hace miles de años que, sobre todo, ¿ya? Y, pero no exclusivamente, pero sobre todo las sociedades de la costa peruana, las sociedades prehispánicas de la costa peruana, tenían dentro de su estructura normal el hecho de que las mujeres ocuparan cargos de poder, desde líderes importantes al estilo señor de Sipán, hasta lo que llamamos lideresas locales como los curacas, ¿no? Y los caciques, que eran las capullanas o tayaponas, que incluso en la época de la colonia, hay muchos documentos que hablan de la existencia de estas mujeres poderosas, ¿no? Que organizaban a las poblaciones, sobre todo en la costa norte, subsistieron, ¿no? Siguieron existiendo en épocas coloniales en la costa, sobre todo en la costa norte. No, falta reconstruir todavía porque de repente seguían existiendo en la costa sur, en la costa central, ¿no? Falta reconstruir un poco de la historia, pero eso es un producto de que probablemente desde la época de Caral hayan existido líderes mujeres, ¿no? Tanto hombres como mujeres, en el poder ir a algo común, normal, ¿no? Que hace sentido porque nuestra sociedad está formada por diferentes, los grupos humanos, ¿no? Estamos formados por diferentes tipos de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, y todos juegan un rol o deberían jugar un rol importante en la sociedad y por lo tanto deberían estar incluidos y no excluidos en su desarrollo como los tenemos en muchos casos en la historia moderna, ¿no? Cuando tú dices llegaron, ¿de dónde llegaron? Eran los descendientes de los migrantes al continente americano, ¿no? Que vienen de Asia, todo indica hasta ahora, las últimas investigaciones indican que vienen de Asia y empiezan a poblar el continente americano de norte a sur, ¿no? Bajan por Siberia, cruzan por el estrecho de Bering y entran por diferentes lugares, incluidas la costa del Pacífico, y van poblando progresivamente este continente. Son los descendientes de estos primeros migrantes que obviamente pasaron miles de años hasta después para que, digamos, descendientes de los primeros grupos llegaran a Sudamérica, ¿no? Pero son estos grupos que van poblando progresivamente el continente, ¿no? Y llegan algunos de ellos a Perú y se van a desarrollar ahí, ¿no? Por la costa, probablemente por la Amazonía, también por la sierra, ¿no? Por diferentes partes. O sea, que ya las capacidades de navegación las traían en su DNA. Claro. Como te digo, a veces nosotros pensamos que estos grupos que le llamamos a veces cazadores, recolectores, son grupos primitivos, ¿no? Que lo único que hacen es, tienen como única herramienta las piedras, ¿no? Ya. Pero en realidad, las piedras, esas puntas de lanza que nosotros vemos en los museos y que dicen que son de épocas de, no sé, 10.000 años antes de Cristo, 15.000 años antes de Cristo, es lo único que ha quedado de estas poblaciones. Porque la piedra es muy difícil que se deshaga en el tiempo, ¿no? Pero otras cosas como su vestimenta, como sus herramientas de madera, de hueso, de cuero, de fibra vegetal, todo el conjunto de cosas que ellos tenían ha desaparecido en el tiempo, ¿no? Entonces, hay grupos, ya se sabe esto, que hay una migración, parte de la migración a América se da por las costas del Pacífico. Y eso implica, como tú bien dices, navegación. Eso implica grupos de gente que eran descendientes de navegantes expertos, de cazadores expertos de fauna marina, de pescadores expertos, que empezaron a bajar progresivamente a través de generaciones y generaciones, ¿no? Hasta poblar el último rincón del continente americano. Pero traían como herencia mucho conocimiento y mucha tecnología. Al nivel de la tecnología de esa época, obviamente, ¿no? Pero el conocimiento importante para sobrevivir en un continente desconocido, ¿no? Pero suficiente conocimiento para sobrevivir y desarrollarse y progresar y poblar todo lo que es América hoy día. Tú, como geoarqueóloga del cuaternario, ¿cuál es tu visión con relación a lo que has llegado a encontrar y estudiar realmente de lo que ha existido en nuestro territorio? Yo, como geoarqueóloga, esta especialidad me ayuda a aplicar técnicas, digamos, métodos de la geología y las ciencias de la tierra, la ecología, el estudio del clima, por ejemplo, en estudios arqueológicos. Eso es lo que es la geoarqueología, ¿no? Aplico tecnologías que me ayudan o técnicas que me ayudan a entender mejor, digamos, los diferentes restos que se hayan en un sitio arqueológico. Y yo trabajo en una zona que se llama, que es el Valle de Chao. Esto está en la costa norte del Perú. En la costa norte del Perú ahí vemos un mapita donde se ubica este valle, que es un valle costero que está formado por lo que se llama, entonces son dos ríos en realidad, pero se conoce como el Valle de Chao, y que son ríos que nacen en la cordillera de los Andes, ¿verdad? Y bajan de manera perpendicular hacia el Océano Pacífico, y en esa trayectoria forman valles. Yo trabajo en esta zona, en la zona que se llama Pampa de las Salinas, pero ahí como podemos ver es el valle. Lo que vemos en verde son campos de cultivo modernos, que están a lo largo de donde pasa el río, ¿verdad? Estoy a una hora al sur de Trujillo, más o menos, y una hora al sur de Chimbote, que son dos ciudades grandes de la costa norte. Y particularmente yo trabajo en esta zona que se llama Pampa de las Salinas. Esta es una imagen de Google Earth, y es una zona, es una pampa rodeada de cerros. Ahí se ven en la imagen Cerro Jaime, el Cerro Coscomba, el río Chao arriba. Y es una zona que es una pampa prácticamente, pero tiene algo particular, que es esto que aparece ahí en las líneas punteadas, que es una línea de playa fósil. Esa línea amarilla punteada es una línea de playa fósil. ¿Qué significa? Que esa línea fue la línea costera hace mucho tiempo atrás, o sea que el mar llegaba prácticamente hasta ahí hace mucho tiempo atrás, miles de años atrás, ¿no? Y con el tiempo se fue convirtiendo, el mar fue retrocediendo y se convirtió en una línea de playa fósil, y esto es una bahía seca. Antes, ahí había una pequeña bahía, y ahora el mar está donde lo vemos, ¿no? Y todo lo que se ve ahí en color medio, marrón claro, así, es arena. Es un lugar bastante desértico. A diferencia de la parte norte del río, estamos en la parte sur del río, a unos entre 4 y 6 kilómetros del mar, esto es todo, está cubierto casi todo de arena, es una pampa, pero que ahorita no es una cosa muy amigable, no es un lugar muy amigable para la gente, pero en el pasado había un, hemos encontrado una serie de sitios arqueológicos, con alrededor de 20 estructuras arqueológicas en esta zona, un poco más de 20 en realidad, ¿no? Que son todos esos puntitos que vemos ahí, los puntos y los triángulos, ¿no? Ya. Y lo que indica esto es que esta zona en el pasado tuvo que ser distinta para poder albergar a estas poblaciones, a esta gente, que ocupó esta zona que ahora es un desierto. Es, este desierto, por ejemplo, la zona donde antes era la bahía, está lleno de campos de dunas que son muy grandes, ¿no? Metros y metros de dunas que son muy altas también, y en la zona que está al otro lado de la línea de playa fósil, hay, que es una zona de pampa, no hay población, no hay vegetación, no hay nada, lo único que hay es unas granjas de pollos, granjas avícolas, que no sé si se notan ahí en la imagen como unas rayitas blancas, unos rectángulitos chiquitos blancos, son granjas avícolas. Ah. Entonces no hay población hasta ahora, lo único que hay en esas zonas son esas granjas avícolas, es una zona como que inhóspita, digamos, no hay agua, no hay agua fresca, no hay agua dulce, no hay vegetación, no hay animales, ¿no? Pero ahora, en el pasado fue distinto, ¿no? Así se ve esta zona desde ahí, ¿no? Ahí podemos ver las granjas avícolas y las carreteras que cruzan esta zona, y es todo un desierto, ¿no? Súper árido, muy desértico, ¿no? Pero acá encontramos una serie de sitios arqueológicos que en realidad fueron descubiertos, acá podemos ver las dunas que están ahí adentro, ¿no? Sí. Aquí fueron descubiertos estos sitios que he mostrado, ¿verdad? Sí. En realidad, la mayoría de estos sitios los descubrió un equipo de arqueólogos en el año 1976, que estaban liderados por una arqueóloga fallecida, pero que trabajaba en la misma universidad que yo trabajo ahora, que es la doctora Mercedes Cárdenas, con un equipo de arqueólogos entre los cuales se encontraba un jovencito llamado Walter Alba, que estaba recién egresando de la Universidad Nacional de Trujillo en esa época, que después se convirtió en un arqueólogo famoso porque él fue el descubridor de la tumba del señor Docipán. Pero en esta época trabajaba acá, haciendo como prácticas, y excavó uno de los sitios que forman parte de este complejo arqueológico, ¿no? Yo llegué acá en el año 2012 para hacer mi tesis de doctorado y desde el año 2012 venimos trabajando ahí. Somos un equipo ahora de gente, de estudiantes de diferentes universidades del Perú, también profesionales de diferentes universidades del Perú que trabajan acá todos los años. Bueno, cuando tenemos dinero todos los años regresamos a este lugar a excavar diferentes sitios, ¿no? Entonces hacemos excavaciones, hacemos mapeo, utilizamos mucha fotografía de drones, por ejemplo, para hacer mapas y registrar todos los sitios que se encuentran en la zona. Las excavaciones también incluyen investigaciones paleoambientales para tratar de reconstruir el medio ambiente del pasado, ¿no? Y análisis de diferentes tipos, entre ellos, por ejemplo, análisis de carbono 14 para saber la edad, la antigüedad de todos estos lugares, ¿no? Entonces nosotros ahí vemos en esta imagen, por ejemplo, el mapa central de la zona, ¿no? Y algunos de los sitios que nosotros hemos venido excavando a lo largo de todos estos años, ¿no? Son más de, son 11 años ya que cumplimos de investigaciones aquí y vamos excavando. Muchos de estos sitios son sitios muy grandes, como el que vemos arriba a la mano derecha que se llama Salinas de Chao, que fue inicialmente excavado por Walter Alba y que ahora lo hemos vuelto a excavar y que es un sitio enorme, que tiene plazas circulares al estilo caral, tiene plazas rectangulares, tiene un montón de arquitectura. Y también el sitio Los Morteros, que es el que vemos arriba en la pantalla a la mano izquierda, que es el sitio más antiguo que hemos encontrado de todos los sitios que estamos excavando hasta ahora, ¿no? Este es Los Morteros, del cual hemos venido hablando. Y mis investigaciones en realidad se centraron aquí en un inicio, ¿no? Cuando yo llegué a hacer mi tesis de doctorado, era para principalmente excavar este sitio. Mi profesor de ese entonces me sugirió excavar en este lugar y la idea era excavar solamente este sitio y ver qué cosa tenía, ¿no? Digamos, específicamente. Pero cuando yo llegué a la zona y encontré que habían todos estos sitios, porque hicimos exploraciones, caminamos, todo eso que se ve ahí en el mapa yo lo caminé de arriba para abajo, ¿no? No, me lo conozco como la palma de mi mano. Sí, fue un trabajo bien arduo. Pero yo me dije, está este sitio y están todos estos sitios alrededor, no puede ser una coincidencia. Tienen que estar relacionados de alguna manera. Entonces, y también no puede ser una coincidencia que estén estos sitios en un lugar que ahora es desierto. Entonces, yo desde un inicio plantee la investigación de que se iban a investigar los sitios como un conjunto y que también teníamos que hacer investigaciones para reconstruir el medio ambiente. Y porque yo tengo esa formación de georqueóloga, tenía esas capacidades de poder hacer esas investigaciones, pues, ¿no? Entonces, este sitio mortero, por ejemplo, esta foto es bastante ilustrativa, porque es como un montículo que está al borde de esa línea de playa fósil. Ahí vemos la línea de playa fósil, la bahía seca y el océano pacífico atrás. Y ahí ilustra cómo es el desierto ahora, cómo se ha hecho una zona súper árida. Cuando uno camina hacia donde dice Bahía Seca, empieza, camina y empieza a sonar el piso abajo, ¿no? Porque son capitas de sal que crujen porque está todo salado, todo salado. Una placa. Exactamente, ¿no? Incluso hay una salina ahí, hay una zona donde se explotaba sal que todavía queda por ahí, como de camino hacia el mar, a medio camino entre morteros y el mar. Entonces, pero este sitio fue descubierto por Mercedes Cárdenas y su equipo en el 76, excavaron este sitio y encontraron entierros humanos, en la parte superior sobre todo. Y se identificó este sitio, se interpretó como una duna, como si hubiera habido una duna formada por arena que había sido utilizada por la gente de ese entonces como un cementerio. Y por eso habían entierros humanos. Y, pero cuando nosotros excavamos en esta zona, esta es una fotografía del mismo montículo, pero hecha en base a fotografías de drones, es una fotografía en 3D. Cuando nosotros excavamos aquí, desde el primer año que excavamos encontramos arquitectura. Y arquitectura de adobe, lo que significaba era que no era una duna, sino un montículo artificial que con el paso del tiempo se había ido cubriendo de arena, y por eso ha quedado así. Entonces ahí podemos ver esta imagen de estas edificaciones de adobe que encontramos, sobre todo en la parte norte del montículo, ¿no? Y es estos, justamente estos adobes, acá hay una fotografía con drone que se toma de las excavaciones de esa época, donde vemos parte de, estamos excavando parte de una especie de cuarto rectangular hecho completamente de adobes, ¿no? Ahora, en este sitio no hay cerámica, ¿ya? Para nada. Es de una época en donde la gente no usaba cerámica todavía. Y esto se llama el precerámico en el Perú, ¿no? Entonces, nuestras investigaciones indican que esta arquitectura, como este tipo de ambientes rectangulares, habían varios en este sitio, y tenían una antigüedad aproximada de 5.300 años, o 3.300 años antes de Cristo, más o menos, ¿no? Para esta época, verdaderamente antiguo, para esta época no se construía nada con adobe. Hay como algunos datos de algunos investigadores que dicen, que reportan adobe en algún sitio, por aquí, por allá, pero digamos como cosas, como un elemento, una parte, una construcción, pero nada construido enteramente de adobe. Entonces, nosotros hicimos las investigaciones, fechados radiocarbónicos, análisis de los adobes, análisis de todos los restos, una investigación que llevó años, 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 ¿no? Y que luego se publicó en una revista muy importante de ciencia, que es la revista de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, y que indicaba que era la construcción de adobe más antigua que se tiene en el continente, ¿no? Esta es la que tenemos aquí en este sitio, ¿no? Acá vemos más partes de esta construcción de adobes, ¿no? En algunos casos tiene muros, paredes, que tienen como dos metros de alto. Ya. Tienen pisos de arcilla, adobes rectangulares, y las paredes están enlucidas, y tienen adentro estos ambientes como subdivisiones, ¿no? Espacios un poquito más elevados, otros más bajos, ¿no? Aquí no era un sitio doméstico, la gente no vivía, aparentemente se reúnen a hacer ciertas actividades de manera colectiva, pero no es una casa, no es un lugar de habitación, de cocina, ni nada de eso, ¿no? Los adobes eran bien particulares, ¿no? Porque en Perú, como tú sabes, los adobes se usan, es un material constructivo importantísimo. Hasta ahora, en las zonas rurales del Perú, se construye con adobe, no solamente en la costa, ¿no? Se construye con adobe hasta ahorita, pero nosotros tenemos nuestros grandes monumentos hechos de adobe, ¿no? Las huacas del sol y la luna, de adobe, chanchán, de adobe, ¿verdad? Muchos de los principales sitios arqueológicos de la costa están hechos con adobe. Entonces, pero nosotros nunca, como investigadores, nunca nos pensamos en cuándo se originó el adobe, cómo se inventó el adobe, cómo la gente llegó a definirlo, a saber qué tenía que usar. Claro. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es como el inicio de la tecnología de los adobes. ¡Ah! Eso es una de las cosas bien importantes que nosotros tenemos, porque en esos adobes, ahí está una fotografía mía, donde se ve cómo son los adobes, ¿no? Rectangulares, grandes. ¡Grandes! Bueno, están hechos, a diferencia de los adobes, de los moches, por ejemplo, o de los chimú, están hechos de solamente arcilla. Arcilla. Solamente arcilla. Este, o barro, como le dicen algunos, ¿no? Pero arcilla. En cambio, los adobes de los moches y de los chimú, que son poblaciones que existieron miles de años después, están hechos con una combinación de un poco de arcilla, un poco de arena, un poco de material, de repente orgánico, pedacitos de gras, o conchitas, ¿no? A veces piedritas, ¿no? Es una combinación de cosas, pero no solamente arcilla. ¿Por qué? Porque cuando tú le combinas a la arcilla con estas otras cosas y la dejas secar al sol, haces que se haga mucho más fuerte y resistente. Ah, ok. Pero en este caso era solamente arcilla. Ya. Entonces, es como el inicio de esta tecnología del adobe. Entonces, ¿qué es lo interesante? Es que acá nosotros nos estamos dando cuenta, estas son imágenes de las muestras que sacamos de los adobes de acá de Morteros para analizar su contenido y compararlas con las muestras, por ejemplo, de los adobes de la Huaca de la Luna y de Chan Chan. Ya. Porque son bien diferentes, ¿no? Porque uno es solamente arcilla y el otro es un compuesto. Claro. Entonces, ¿qué indica esto? Que la gente, a lo largo del tiempo, fue experimentando con este material que era la arcilla y llegó a un punto en que se dio cuenta de que para poder hacer una cosa más resistente y poder construir grandes edificaciones, necesitaban de una mezcla. Claro. Porque solamente arcilla es, uno, no es muy fuerte el adobe y, dos, se necesita muchísima arcilla que es muy difícil de conseguir. Ya. Entonces, hicieron esta experimentación y hubo una evolución tecnológica de estas poblaciones para dar con la receta, digamos, entre comillas, final de lo que serían los adobes más adelante. Y, por eso, cuando la gente da con la receta, ya empiezan a construir sitios, edificios enormes, pues, puro adobe. Claro. Pero antes no podían construir edificios de puro adobe porque todavía estaban experimentando y no llegaban a esta idea de que no hay que usar toda la arcilla, sino que hay que mezclarla para tener mayor resistencia y para poder ahorrar en la arcilla también, ¿no? Exacto. Entonces, eso no se sabía. Nosotros en arqueología o en el Perú, en realidad, creíamos que el adobe había nacido así. Ya. Y un día la gente se le despertó y dijo, ay, vamos a hacer adobes, y hizo el adobe tal cual lo conocemos. Pero nosotros, obviamente, sabemos que la tecnología no es así, ¿no? Hay evolución en la tecnología, hay un ensayo, hay un error en todo tipo de tecnología y en esta tecnología constructiva también. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es el origen de la tecnología constructiva del adobe que luego evoluciona, se transforma, ¿no? A través de experimentación y de conocimiento para llegar al adobe que usaron los chimú, en Chan Chan, por ejemplo, ¿no? Estos ladrillos son horizontalmente más largos de los que comúnmente se han visto. Incluso en Caral no son tan largos. Y parece un pan de molde, pero yo quiero simplemente hacerles esta pregunta. ¿Tiene algo que ver para haber podido soportar los terremotos? Porque esa zona ha sufrido terremotos. Y estamos hablando de 5.000 años atrás. Sí. Bueno, probablemente sí. Probablemente tiene algo que ver la forma, ¿no? Con cómo lo iban a usar. ¿Qué cosa iban a construir? ¿Cómo lo iban a usar? ¿De qué tamaño iba a ser la construcción que iban a poner estos, en donde iban a usar estos adobes, ¿no? Pero en esta época, lo que se sabe hasta ahora, ¿no? No hay otro sitio que se haya descubierto que haya utilizado adobes para hacer una construcción completa. Por ejemplo, en Caral no hay adobes. En Caral todo es piedra y barro, ¿no? Pero hay otro sitio que es muy cercano a Caral que se llama Áspero, que está bien cerca a la playa en Barranca. Y ahí sí se han reportado adobes, pero son como dos bloques de arcilla, parecen, porque no se han estudiado en realidad. Hay dos o tres como que pedazos que parecen adobes, pero que están puestos combinados con piedra. O sea, es solamente una fila chiquita de tres adobes más o menos y luego hay pura piedra, 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 piedra. En esta época, entonces, no hay nada, no hay ningún otro sitio que tenga una construcción enteramente hecha de adobe. O sea, que el adobe era la base y luego la piedra venía encima. Sí, pero ni siquiera, o sea, como que la base en todos los sitios. Caral no tiene adobes, o sea, que se hayan publicado o reportado. Áspero, este sitio que te mencioné, es el único de muy pocos que tiene un... Hay una foto en donde se ve y se reportan adobes y que, de verdad, no miento, no exagero, decir que son tres. Tres y lo demás es de piedra. No se sabe exactamente cómo son estos adobes, qué características tienen, porque no se han investigado, pero digamos que la gente no lo usaba como un elemento constructivo. Lo que sí aparentemente usaban la arcilla es para hacer probablemente estas estatuillas chiquitas que aparecen en varios sitios como Caral. Entonces, la gente sí sabía qué era la arcilla, ya estaba experimentando con la arcilla, y esa experimentación los lleva a hacer, en el caso de los morteros, los primeros adobes y las primeras construcciones hechas enteramente de adobe. Entonces, es bien importante porque, uno, es un sitio donde se marca el inicio de una tecnología constructiva que es muy representativa del Perú y de las culturas del Perú, y dos, porque nos enseña que este desarrollo de conocimiento de estos pueblos antiguos que van a experimentar y van a experimentar hasta que consiguen, digamos, tener lo que ellos estaban buscando, probablemente un material constructivo resistente, que les permite utilizar los materiales que tienen a la mano, como es el barro, como es la arena, que hay mucho en el desierto peruano, ¿no? Entonces, aquí es el inicio de todo este conocimiento que se desarrolló en torno al adobe. Cecilia, ellos llegan y, obviamente, se instalan, tratan de hacer una vida y reconstruir algo. ¿Vienen ya expertos en la pesca? ¿Saben una cierta destreza en muchas cosas? Y dime, ¿hay otra civilización en la China o en Asia donde hayan encontrado similitudes como para qué decir que trajeron también esa idea de construcción o fue realmente construida de cero ante la naturaleza que se les presenta? Ah, esa es una buena pregunta. En el caso de acá del Perú, esta tecnología empieza hace 5.300 años, más o menos, ¿no? Ya. Pero ya la gente había migrado al continente americano desde hace más de 16.000 años atrás, ¿no? Probablemente ahora las últimas investigaciones hablan de más de 20.000 años atrás, ¿no? Pero cuando llega la gente, cuando migra de Asia para acá, la parte norte del continente americano estaba llena de hielo. Por eso pasan, pues, ¿no? De un lugar a otro. Camino. Que pasan por ahí, ¿no? Pero luego, hace 15.000 años atrás, empieza a descongelarse el planeta y hace 12.000 años atrás ya no había ese hielo. Y América se queda, es cuando América se queda aislada, pues, de todo el resto del planeta. Y a partir de ese momento, todos los desarrollos que se van a dar en el continente americano a partir de 12.000 años, 13.000 años atrás, cuando ya se descongela y queda todo aislado, son desarrollos propios, autóctonos, ¿no? Originarios de acá, y eso es lo valioso de los pueblos americanos, ¿no? Porque van a desarrollar muchas cosas muy complejas sin tener esa red de conocimientos que sí van a tener en Europa, que sí van a tener en Asia, ¿no? Donde los pueblos comercializaban, viajaban, ¿no? Y estaban todos cerca y se conocían, ¿no? Por eso se dice que hay un descubrimiento en América, entre comillas, porque es esta parte del planeta que no había conocido América, pero todos los desarrollos que se habían hecho en América son propios del invento, ¿no? y de las capacidades de los pueblos americanos, ¿no? Los adobes sí se inventan en diferentes partes del mundo, en realidad, ¿sí? En diferentes momentos. Por ejemplo, en África, en Asia, los adobes están presentes desde épocas un poco más antiguas que acá, pero para ese entonces ya nuestro, ya el continente americano estaba completamente aislado. Hay registros de adobes de cerca de 8.000 años más o menos o un poco más, pero para esa época ya los pueblos no tenían ninguna conexión. Son cosas que se inventan en diferentes lugares del mundo, ¿no? Porque, digamos, que son cosas que surgen, ¿no? Como la agricultura, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, pero que no necesariamente implica que haya comunicación entre estos pueblos, ¿no? Claro, claro. Ahora, cuando ellos dejan, porque esa zona es muy ventosa, y yo he leído un artículo que tú has escrito donde el viento sopla de prácticamente de abajo hacia arriba, o sea que prácticamente el viento va hacia el lado de la selva, ¿no? Su final es la selva. Entonces, prácticamente todo eso se cubrió. ¿Se cubrió? ¿Lo cubrieron? ¿Fue intencional? ¿Y dónde se fueron? Hay varias cosas acá que parece que, bueno, como todo en la historia de la humanidad, aquí, digamos que los grupos humanos, los grupos que se desarrollan o las sociedades que se desarrollan siempre tienen un inicio, un pico y un final, ¿no? Todos, ¿no? Por eso los moches, los chimú, todos van a tener un pico de desarrollo, un inicio, un desarrollo y un final. Entonces, este final puede darse por múltiples razones, muy probablemente por múltiples razones. En el caso de aquí, de Chao, hay una combinación entre cambios en el clima y en la ecología de la zona muy importantes y probablemente el declive de la popularidad de este sitio, ¿no? Que probablemente empiece a surgir otros centros importantes, ¿no? Más adelante. Pero lo que pasa en Chao, por ejemplo, es que tenemos a esta gente que llega acá hace 6.000 años, hace 5.300, construyen estos sitios con adobes y se van a quedar ahí 3.000 años más y van a construir sitios que yo ahora también quisiera mostrar, pero y van a y va y va a progresar. Morderos es el inicio nada más y cuando había poquita gente y luego este sitio se va a volver a ser un sitio muy popular, muy grande, un complejo arqueológico, un complejo ceremonial se convierte. ¡Wow! Y transcurren muchos años hasta que llega a su declive de popularidad y por razones probablemente también climáticas y ambientales. Lo que yo quería mencionar para terminar con el tema del adobe es que hemos encontrado de que estos adobes surgen muy probablemente como usan muy probablemente las inundaciones del niño de fenómenos del niño que en la parte baja de los valles ¿no? Esta es una fotografía para ver cómo un fenómeno del niño puede causar una inundación en un valle costero en este río que te peque y lo que se ve aquí en marrón es agua con barro básicamente ¿no? Ajá, lodo exactamente y ese lodo que es arcilla entonces ¿qué cosa hace cuando llegan se colmatan los ríos de la costa cuando llegan a su última parte de recorrido que es cerca al mar todo el agua se desborda y deposita todo ese lodo ¿no? todo ese barro esa arcilla a los costados del río y esos son los depósitos que usaron esta gente de los morteros para cortar pedazos rectangulares de este mismo depósito dejarlos secar al sol y usarlos después como un material constructivo para estos ambientes de adobe hemos hecho todas las investigaciones y la única manera en donde la gente podía tener esa cantidad de arcilla ¿no? en las proximidades de la zona debió ser por un fenómeno del niño y esto es el río Chao la desembocadura en río Chao nosotros nos fuimos a explorar toda esa desembocadura y encontramos un depósito idéntico 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 con unos con unos pedazos de 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 arcilla como el que vemos en la parte baja a la mano derecha que son prácticamente idénticos a los adobes de morteros entonces el fenómeno del niño le sirvió como un recurso para crear esta tecnología entonces es interesante porque es interesante porque al menos para mí es interesante porque es gente optimista es gente optimista exacto no es es que para nosotros en el Perú actual el cuanta cada vez que viene el niño es un año de pérdida es un año que vamos a atrasarnos que nuestra economía va a estar mal por los próximos tres años más la gente se va a quedar sin casa sin chacras va a haber enfermos va a venir este el dengue todo esto no pero probablemente para las poblaciones del pasado el niño no siempre fue malo probablemente fue como en este caso una oportunidad el niño en esa época llegaba con desembocaduras de ríos pero llegaba con lluvias si también con lluvias con todo tal cual como es ahora tal cual como es ahora pero ellos se protegían en casas de adobe si pero como te digo había una planificación del asunto o sea probablemente así como nuestros pescadores artesanales cuando uno va y les pregunta si que que está pasando con el mar no sé qué ellos son capaces de predecir si va a haber un niño o no porque ellos están en contacto con la naturaleza están en contacto con el mar lo ven todos los días ven si cambian las especies si vienen los aves que ellos tienen ese contacto que nosotros hemos perdido lamentablemente con la naturaleza y probablemente los pueblos antiguos que vivían de la naturaleza ¿verdad? sabían exactamente y sabían planificar esto y no lo digo como una solamente como una creencia te cuento Isabel por ejemplo que hay varias investigaciones que de antropólogos modernos de arqueólogos modernos que reportan que muchas comunidades en el altiplano peruano sobre todo en la Sierra Sur desde Cusco hasta Bolivia ellos cuando llega la época antes de la época de lluvias suben y tienen un periodo de observación de las estrellas sobre todo de las playas desde ciertas constelaciones y ellos usan este reporte van y observan estas constelaciones a lo largo de varias semanas y de acuerdo a cómo van observándolas ellos predicen cómo va a ser la temporada de lluvias va a ser una temporada de lluvias buena pobre la lluvia se va a retrasar o no y es algo que probablemente tiene una relación ¿no? cómo se ve el firmamento de qué va a pasar con el clima ¿no? porque ha habido una la gente que ha estudiado esto ha hecho una correlación entre qué predecían las poblaciones en ese momento y qué pasaba el siguiente año hemos perdido también esas conexiones hemos perdido claro hemos perdido estos estas este conocimiento antiguo ¿verdad? que a nosotros nos parece folclórico le llamamos conocimiento popular conocimiento folclórico cuando en realidad es conocimiento claro que es conocimiento hemos confiado el conocimiento al escritorio y a la lectura y no a la a la a la operatividad realmente el conocimiento sin burocracia ¿no? porque la burocracia es lo que hace que todo se transforme y luego surgen ideas totalmente equivocadas porque se hace el cortocircuito entre quien conoce y el que no conoce y entonces lo interpreta como más o menos cree y al final no se hace nada claro o no desarrollamos el conocimiento de acuerdo a nuestra realidad ¿no? tratamos de imponer lo como se como se como se no sé pues se produce la información en otro lugar y nosotros queremos ponerla aquí sin tener en cuenta nuestras propias realidades ¿no? claro claro y tenemos un gran valor un gran valor qué interesante lo que estás explicando porque fíjate qué capacidad o sea tenemos cosas para rescatar de los antiguos peruanos muchas muchas cosas esto también quería mencionar que es un trabajo que ha sido hecho por un conjunto de especialistas ¿no? yo digamos si bien he estado al frente de la coordinación de las investigaciones esto tiene trabajos de ingenieros de físicos por ejemplo de la universidad católica ingenieros de materiales geólogos sedimentólogos arqueólogos que han han combinado su trabajo analizando diferentes partes diferentes materiales diferentes evidencias para poder llegar a lo que yo te digo esto es algo que está sustentado esto es algo que está publicado esto es algo que ha sido revisado por pares ¿no? no es solamente una especulación no es solamente como el querer idealizar a los pueblos del pasado eso no es no es el caso más bien creo que perdemos mucho si nosotros no miramos hacia el pasado como una fuente de información para desarrollarnos más adelante perdemos oportunidades claro oportunidades de aprender y de reconectarnos ¿no? exactamente sí y de recuperar también este saber de los pueblos digamos originarios ¿no? y eso también nos ayuda a recuperar autoestima nos ayuda a respetarnos más ¿no? nosotros en el Perú tenemos mucho problema de racismo ¿no? mucho problema de discriminación y esas cosas también nos pueden ayudar a mirarnos diferente ¿no? a encontrarnos de una manera diferente a la que estamos lamentablemente acostumbrados en los últimos centenios esta investigación cuando la publicamos salió en todos los medios ¿no? dio la vuelta al mundo en realidad esta investigación sobre los adobes pero a pesar de todo esto es como digamos es una investigación bien importante de los adobes no porque yo lo haya hecho sino porque es una digamos la información científica es importante pero tú has visto ese montículo de donde salió claro que si tú que si tú caminas por ahí de repente ni cuenta te das que es un sitio arqueológico es un sitio modesto para los grandes monumentos arqueológicos que tenemos nosotros en el Perú pero para para esto ilustra como la riqueza del patrimonio arqueológico que hay en el Perú hasta el sitio más modesto pueden salir las investigaciones más sorprendentes probablemente ¿no? en el Perú los arqueólogos siempre tenemos que estar luchando porque se preserven los sitios ¿no? porque todos los sitios arqueológicos están bajo amenaza sobre todo en la costa donde se están concentrando más las poblaciones las actividades económicas siempre tenemos ese problema de estar peleando y estar ahí detrás moviendo papeles pidiendo esto pidiendo el otro para que se cuiden los sitios ¿no? entonces ¿cuántas cuántas cosas más esconderán los sitios arqueológicos que todavía no se han investigado en el Perú ¿no? y que se destruyen día a día en realidad ¿no? ese problema es muy grande de la destrucción diaria de sitios arqueológicos porque pensamos que hay una como que una dicotomía ¿no? hay una desarmonía entre el pasado y el presente o sea si yo quiero progresar tengo que arrasar con todos los sitios arqueológicos y no es así no es así absolutamente es más son fuentes de interés internacional y más bien hay que cuidarlos protegerlos difundirlos para que luego apropiadamente vengan a hacer un turismo constructivo ¿no? claro ya corriendo las cosas exactamente imagínate ¿qué sería del Perú? a ver pensemos un ratito por ejemplo hagamos un ejercicio ¿qué sería del Perú y de los peruanos si no hubiera Machu Picchu? claro ¿qué seríamos como nación? ¿qué sería si no hubiera si no existiera Trujillo Chan Chan por ejemplo si no existiera el señor Recipán si no existiera Caral ¿qué seríamos de los peruanos? porque en el exterior el símbolo del Perú es Machu Picchu claro así es no te conocen por nada más de repente por lo único que te pueden conocer es por Machu Picchu tal vez por las líneas del Nazca ¿pero qué sería del Perú de los peruanos de nuestra identidad de cómo nos vemos a nosotros mismos si no existirían nuestros grandes símbolos históricos arqueológicos claro 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 también es una lástima porque no es que hemos construido nada muy bueno últimamente ¿no? exacto ¿no? pero últimamente me refiero a 200 años sí es verdad pero esos símbolos o esos sitios nos recuerdan de que fuimos capaces de eso en la misma zona en esta imagen que estoy mostrando hay un mapita arriba donde están todos los sitios y hay un cuadradito en amarillo que es donde se encuentra este sitio arqueológico que se llama Las Salinas de Chao está más o menos a un kilómetro y medio de Los Morteros pero forma parte del mismo complejo digamos la misma zona pero este sitio es enorme es enorme este sitio es enorme y este sitio fue el que excavó Walter Alba cuando estaba haciendo su tesis de licenciatura para la universidad su tesis de pregrado para la universidad de Trujillo ¿qué tal ojo? y es un sitio gigantesco que tiene no es tan antiguo como Morteros surge aparentemente varios siglos años después como casi 800 años después hasta lo que sabemos hasta ahora pero es un sitio de los varios que van a tener ahí en la zona que van a tener así este tipo de arquitectura digamos este sitio es el más grande de toda la zona con la mayor cantidad de arquitectura con tres plazas dos plazas circulares una plaza eso que vemos en el centro ese rectángulo es una plaza gigantesca y hacia la izquierda vemos un círculo es una plaza circular como las de Caral por ejemplo y lo que vemos ahorita es un montón de arena cubriendo todas estas estas estructuras no vemos en realidad cómo son el tamaño en que son acá está todo cubierto de arena esta zona se vuelve un complejo ceremonial donde la gente de diferentes comunidades probablemente de los alrededores vienen a esta zona para hacer actividades en conjunto ¿qué tipo de actividades en conjunto? probablemente intercambio de productos probablemente fiestas congregaciones de fiestas festividades de diferentes tipos ¿no? este para hacer seguramente algún tipo de actividad religiosa pero diferentes diferentes tipos de actividades ¿no? entonces aquí este bueno este este es otro sitio por ejemplo que también estamos excavando ahora y este está más cerca de Morteros hay nomás a 200 metros al norte de Morteros el vecino pero es contemporáneo con el otro sitio que acabo de mostrar y esa arquitectura también grande aquí hemos encontrado evidencia de un sinnúmero de plantas y de peces parece que fuera un área para festines para comer para grandes banquetes esto es una como si fuera una plaza pero es una partecita de un sitio que es mucho más grande todavía porque todas las piedras que se ven alrededor son parte de estructuras y para ver el tamaño nosotros estamos ahí excavando para que se den cuenta del tamaño de esta zona ¿no? y las paredes eran muy anchas arquitectura muy ancha de piedra que significa que es arquitectura que llamamos monumental no es doméstico las viviendas eran un poquito más pequeñitas ¿perdón? antisísmica también probablemente sí porque hasta ahora han durado bastante otra cosa una de las de las joyas que tiene esta zona son estos geoglifos aquí estamos mirando hacia morteros otra vez pero desde un poquito más atrás ahí están morteros al borde de la bahía seca ¿no? y atrás de morteros entre las granjas de pollo lamentablemente y el sitio arqueológico hay este geoglifo y para que veas el tamaño para que podamos ver el tamaño la escala ahí se ven unos puntitos no sé si se logra ver unos puntitos al pie casi de la imagen ¿puntito blanco? son como son personas que están sentadas al lado del camino son mis estudiantes mira para saber la escala es enorme esta solamente este espacio donde se ven unos círculos este ahí todo ese ancho es más de 80 metros y son unos unos círculos hechos de piedra son círculos hechos de piedra han juntado piedra y la han puesto de forma circular ¿como Nazca? más o menos ajá esto le llamaron la Cruz del Sur lo descubrieron en el año 76 este geoglifo los investigadores de esa época encontraron otro geoglifo más al que le llamaron las marcas que queda más cerca de la playa que es gigantesco y nosotros hemos encontrado dos geoglifos más en la misma zona hay aproximadamente habían cinco zonas de geoglifos entre sitio arqueológico y sitio arqueológico estaban distribuidos en la parte plana estos geoglifos y le llamaron la Cruz del Sur porque decían los investigadores de esa época que se parecía mucho a la constelación de la Cruz del Sur esta es una fotografía desde arriba donde podemos ver estos círculos de piedra que son varios y también vemos como bueno está erosionado ¿no? este cortado por el agua pero también por carretera por la gente que ha pasado en moto en carro encima ¿no? este rectángulo blanco es una 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 granja de pollos ahí nomás se ve ahí a la derecha sí, sí, sí rectángulos pero lo que vemos ahí es unas líneas también medias oscuras que son muros paredes de piedra y así más o menos es lo que estamos viendo ya son como grandes cuartos de piedra este que encierran estas marcas ¿no? que aquí le llamaron la Cruz del Sur nosotros estamos investigando ahora con un ingeniero este astrónomo de la Universidad de San Marcos y otro de la Uni para ver si es que estas son están copiando constelaciones y las están poniendo en 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 esta forma no como un observatorio sino más bien están replicando las constelaciones parece que están copiando lo que ven y lo ponen ¿por qué razón? no sabemos todavía pero esa es la idea de digamos que se planteó en el 76 ¿no? buscar conexiones claro exactamente lo que queremos hacer es tratar de ver cómo hacemos para comprobar si estas son o no constelaciones y lo que hemos visto hasta ahora es que esta no parece en realidad ser la Cruz del Sur sino la Osa Mayor porque la Cruz del Sur no tiene esas estrellas alrededor sino más bien la Osa Mayor pero estamos trabajando en eso ¿no? ahí está la constelación y por eso dicen que se parecía a la Cruz del Sur igual parece que la idea de ser constelaciones si es si es factible ¿no? cuando tú caminas por la zona ves lo que estamos viendo ahora ahí está una de mis estudiantes parada al lado de una de estas marcas circulares para que veas el tamaño y a la mano derecha se ven las paredes de piedra incluso tienen entradas para que para que la gente entre probablemente seguramente se realizaban algún tipo de actividades al interior de estos espacios en relación a las constelaciones wow que increíble se organizaban era totalmente organizado no era una sobrevivencia no no era una en este momento ya se llaman sociedades complejas porque son altamente desarrolladas no son no viven del día a día de buscar qué comer sino ya tienen una serie de actividades muy complejas ¿no? este es otro por ejemplo y ahí vemos ahí están mis estudiantes que tomaron la foto están parados ahí tres en un lado dos más abajo para que vean el tamaño de este otro geoglifo me dime una cosa ¿en esos círculos se puede entrar abajo? eso no lo sabemos justamente el próximo año vamos a excavar uno de estos nunca hemos excavado antes estos geoglifos pero dada la coyuntura que tenemos nosotros tenemos varios problemas con la empresa que tiene estas granjas avícolas ¿está todo lotizado con el propietario? sí exactamente una parte de este terreno le pertenece a una empresa agroindustrial pero que ellos no están haciendo actividades en la zona ahora y otra parte le pertenece a esta granja avícola pero los sitios arqueológicos no le pertenecen a nadie los sitios arqueológicos son patrimonio del estado entonces pero como están dentro de su zona que es propiedad privada tenemos muchos problemas últimamente con ellos y como se trata de una zona remota donde no hay nadie más que ellos hacen lo que quieren bueno pero pero si es de interés público hasta la constitución prevé que procede una expropiación y su correspondiente indemnización ¿no? eso debería ser o por lo menos debería tener bien claro que esta zona arqueológica no se toca y el Ministerio de Cultura debería estar atento a lo que pasa en este lugar pero lamentablemente no es así yo ya me he cansado de mandar cartas denuncias y todo lo demás y para que te escuchen uy es tan difícil Dios mío es muy difícil por eso ahora trabajamos con los colegios de Chao para que llamar la atención de las autoridades y que a través de la población sean ellos los que los que digan oye hay que preservar esta zona porque es nuestra ¿no? patrimonio inmaterial ¿no? se supone que es intangible que nadie puede hacerle daño que nadie puede ocuparlo ¿no? pero una cosa es la ley y otra cosa es lo que sucede ¿no? esta es otra zona de geolifos también ahí está un mapa donde se ven todas las marcas ¿no? entonces este sitio está lleno de maravillas en realidad ¿no? es una joya de la historia de los pueblos de la costa peruana ¿no? y a mí no me va a alcanzar la vida para excavar esta zona ¿no? pero yo pretendo investigar todo lo que pueda y dejarlo para las futuras generaciones pero para eso se tiene que asegurar de que esto se preserve ¿no? que no se destruya pasar la posta ¿cuánto cuesta este trabajo? pues depende las excavaciones es lo que menos cuesta de todo entre comillas pero para hacer una temporada de excavaciones por ejemplo uno necesita alrededor de 10 mil dólares por ahí más o menos pero solamente excavaciones ya lo que más cuesta son los análisis el análisis radiocarbónico todos los análisis que se hacen sobre los materiales es lo más costoso y más costoso que eso es la conservación de los sitios es decir poner en valor a los sitios arqueológicos reconstruirlos conservarlos preservarlos ¿no? este ponerles techo ponerles este cosas para poder que la gente los visite ¿no? por ahora nosotros cuando terminamos de excavar tapamos todo de nuevo claro claro para que no hayan destrucciones claro para que no se destruya para que si llegue una lluvia no pase nada tenemos que tapar todo lo que hemos excavado volver a taparlo todo todo bueno en esta zona también hemos encontrado evidencia de agricultura que es los primeros evidencias de la agricultura tanta imagen no sé si se logra ver arriba dice maíz sí maíz ya y arriba a la mano izquierda se ve lo que estamos viendo es un grano de maíz un grano de maíz wow y atrás lo que está detrás es un papel milimetrado y que cada cuadradito de ese es un milímetro entonces fíjate de qué tamaño es ese maíz ese grano de maíz oh chiquitito exactamente ¿por qué? porque es el maíz digamos empieza a crecer con el tiempo el maíz que nosotros tenemos es el resultado de la domesticación de la agricultura intensiva y todo este grano de maíz es de los primeros maíces digamos del inicio no de los primeros pero del inicio de la agricultura de maíz en el Perú cuando eran pequeñito el maíz una mazorca de maíz era el tamaño que vemos al otro lado en la otra fotografía increíble cinco centímetros así eran los maíces en ese momento eran cinco centímetros eran todos ahora son de 15 los granos son enormes enormes pero cuánto tenemos que agradecerles exactamente y hemos encontrado bueno zapallo loche un montón de productos cultivados junto con un montón de restos de fauna marina peces de todo tipo hasta tiburón hay lobo marino todo lo que comían acá por ejemplo vemos huesos de lobo marino a la mano izquierda dientes de tiburón en la parte central y aves marinas una abundancia de moluscos de peces de aves de lobos de todo era un mar muy muy rico sumado a una agricultura que empezaba pero que ya era variada pero que ellos sabían domesticarla exactamente que ellos empezaron a cultivar entonces vivían de la naturaleza empezaron a desarrollar seguramente más campos de cultivo canales de irrigación probablemente en las cercanías de la zona y eso hizo que obviamente que esta sociedad prospere que construye todos los sitios que se han construido en esta zona y que después fueron estos centros de donde la gente llegaba como los sitios que acabo de mostrar mira para darte un ejemplo de cómo están los sitios ahí están las afectaciones que ha habido esta es una plataforma de cemento que usan las granjas de pollos para armar sus galpones y está construida dentro de un sitio arqueológico es más rompiendo una pared arqueológica y todas esas manchas que vemos son desechos de las actividades de estos granjeros que las botan como si fuera basura dentro de zona arqueológica y los caminos que pasan fíjate ese camino que pasa en medio de esa plaza de salinas de chau al lado de la plaza rectangular pasa este camino que lo abrieron y lo dejaron así pero aquí pues esa ausencia del estado el estado no cumple su trabajo el estado no existe y es por eso que te dejan aquí al frente de un trabajo y de uno de un valor inestimable para el país pero el estado está en cualquier lado los funcionarios están en cualquier lado ocupados en quien sabe qué cosa si es una falta de visión también Isabel yo creo que la gente a veces que ponen en los cargos que tienen que ver por ejemplo con cultura con arqueología etcétera no ven el potencial que tiene todo esto para el desarrollo del país no lo ven no lo ven no entienden cómo que preservar un sitio va a ayudar a la economía de la zona va a dinamizar la economía la educación no este va a ser probablemente traer turismo probablemente va a generar negocios alrededor no este tantos carreras relacionadas a la arqueología o a la conservación que se van a desarrollar en institutos ahí todo lo que lo que sucede no totalmente total una riqueza una riqueza exactamente como la ruta moche pues que se generó para unir a todos los sitios arqueológicos más importantes de los moche en la costa norte y que se volvió un polo de desarrollo ¿no? claro claro es así en Trujillo en Lambayeque por ejemplo todos los ingresos en relación al turismo arqueológico es una fuente importante de su economía claro y todo se queda en Lambayeque o va al gobierno central parte de eso va al gobierno central sí y el gobierno central lo reparte y lo vuelve y vuelve a Lambayeque de alguna manera ¿no? pero no se quedan con todos digamos que es una parte de la recaudación según entiendo este es un proyecto que nosotros tenemos que es un proyecto piloto que nació con la ayuda de la embajada de los Estados Unidos y estos niños por ejemplo de Chao de los colegios de Chao no saben que existen todos estos sitios arqueológicos no saben en realidad de la existencia de ningún sitio arqueológico no tienen conocimiento de qué es lo que tienen ellos en su lugar de origen en su distrito y sus padres tampoco ni su familia tampoco claro y sus profesores tampoco eso también es entonces nosotros hemos empezado a hacer talleres para difundir para conversar con ellos para saber qué piensan qué esperan qué quisieran no solamente digamos darle información sino también escucharlos y hemos creado materiales educativos para ellos y trabajamos también con los profesores para que los profesores nos digan qué necesitan qué quieren saber hemos hecho hasta historietas hemos hecho sobre Chao sobre sus sitios arqueológicos sobre lo que nosotros hemos seguido encontrando y a raíz de la pandemia como ya no pudimos hacer los talleres hicimos talleres con los profesores entonces los docentes nos decían mira queremos aprender sobre tal cosa no aparte de Chao queremos aprender sobre otras culturas del Perú entonces lo que yo hice es llamar a todos los los amigos y amigas que yo tengo que trabajan en otro tipo de arqueología en otras regiones del Perú y organizamos talleres para ellos y era taller por Zoom entonces teníamos en cada taller más de 50 personas profesores de varios colegios participando escuchando aprendiendo y en base a los temas que ellos mismos habían pedido es un trabajo bien complejo que a veces uno no a veces no está preparada pues no uno tiene que trabajar siempre con colegas que sepan de otras cosas para poder digamos intercambiar enriquecerse sí para poder hacer todo lo que es necesario y que tiene que ver con arqueología de alguna manera por un lado está la investigación pura y dura pero no podemos seguir investigando si es que esos sitios no se conservan entonces queremos que la población se apropie de estos sitios y que ellos mismos sean quienes reclamen que quienes vean primero su valor y que reclamen que esto sea para ellos quería preguntarte si habían hecho muestras en el extranjero sobre el adobe para hacer conocer la primera importancia de los morteros lo que hemos sí hemos hecho es presentaciones académicas en simposios en este tipo de reuniones puramente académicas no nada de difusión afuera todavía lo que vamos a hacer es investigar unas estructuras que hemos encontrado en la zona que parecen diques de contención para prevenir las inundaciones por el niño en varios sitios hemos encontrado como unos diques que parece que funcionan para eso entonces ya conseguimos el financiamiento y el próximo año vamos a ir a probar si es que esos en verdad eran diques de contención tenemos ahí en el equipo a dos ingenieros una ingeniera que es especialista en flujo de sedimento en flujo de agua otro ingeniero que es especialista en estructuras y también en hidrología y arqueólogos que van a trabajar para identificar esa que es otro ejemplo de este conocimiento ancestral antiguo en este caso para prevenir este fenómeno impacto de fenómenos naturales imagínate el Perú está lleno de pleto de sitios arqueológicos faltaría no sé todos los peruanos tendríamos que ser arqueólogos y aún así no podríamos excavar todos los sitios creo imagínate la riqueza que todavía está escondida cuántos no sé pues carales habrán todavía por descubrirse sitios como Chavín de Huántar no sé todo lo que todavía está por descubrirse pero para que se descubra más adelante primero se tiene que asegurar el respeto a los sitios arqueológicos y cambiar nuestra visión ¿no? cambiar nuestra visión sobre los sitios arqueológicos no es no es un impedimento no es una traba burocrática como la ve el Ministerio de Cultura ahora para el desarrollo al contrario es una herramienta más de desarrollo y además un desarrollo que impacta por muy largo plazo también y que impacta a mucha gente porque muchas veces por ejemplo la actividad como la actividad avícola o la actividad agroindustrial su impacto es muy centralizado de repente ¿no? pero en este caso el impacto positivo que puede tener el desarrollo de un sitio arqueológico de la arqueología es impacto científico histórico económico cultural identitario ¿no? o sea es hay que verlo también pues ese problema es que mucha gente no lo ve ¿no? y la gente que toma las decisiones lamentablemente no tiene esa perspectiva y finalmente yo agradezco a todas las instituciones que me han ayudado a lo largo de todo este tiempo ¿no? y que me ayudan que son instituciones del Perú la Universidad Católica pero también otras instituciones como la National Geographic como el CONCITEC la Agencia Peruana de Ciencia y Tecnología y también la Embajada de los Estados Unidos que siempre nos ha apoyado ¿no? todos los proyectos que han tenido un largo este camino han sido los que más han impactado ¿no? veamos por ejemplo todo el trabajo que se ha hecho en Caral ¿no? son décadas trabajando en Caral en Cipan en las Huacas de Moche en todos los proyectos que se han desarrollado a lo largo de mucho tiempo son los que más han impactado en beneficio del país ¿no? yo te agradezco mucho Isabel la oportunidad la entrevista y agradezco la difusión que es es de mucha ayuda es muy valioso Panorámica Latinoamericana la voz de Latinoamérica en Europa Panorámica Latinoamericana la voz de Latinoamérica en Europa Panorámica Latinoamérica Panorámica Latinoamérica